Hasta el próximo mes, la avenida Camarón-Zábalo contará con un sistema eficiente para hacer frente a las inundaciones que se generan en la zona, así lo revelaron los propios constructores. Martín Agustín Sánchez Reynoso, director de Michel Construcciones, reveló que ya hay avances significativos, sin embargo, aún hay pendientes en los ocho cárcamos que serán dispuestos a lo largo de toda la zona dorada, particularmente en los tramos con mayor conflicto por ser áreas bajas. Por ejemplo, hay uno que está pegado ahí sobre la avenida de las Gaviotas, hay otra que está a lo largo de la avenida del mar. El también vicepresidente de la CEMIC Zona Sur aseguró que estos sistemas permitirán desalojar hacia el mar con mayor eficiencia y en el menor tiempo posible, hasta 450 litros por segundo en cada sector. Al menos se va a desalojar mucho más rápido, ¿sí? Acuérdense que Mazatlán, bueno, Mazatlán, ¿cómo se llama? Es un lugar casi al nivel del mar, casi al nivel del mar. Entonces, cuando tenemos grandes precipitaciones, grandes precipitaciones, bueno, hay algunas zonas, ¿sí?, donde el agua se nos acumula más y hay que desalojarla, ¿sí? A veces se desaloja por gravedad, pero algunas zonas, pues, son muy bajas, hay que ayudarle con esos cárcamos, se les va a ayudar bastante. Vamos a desalojar en algunas partes, si se colocan dos o tres bombas y se desalojan 150 litros por segundo, bueno, pues calculen. Sánchez Reynoso sostuvo que la obra será entregada en la calidad requerida, calificando como un acierto de parte del gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, el haber impulsado una obra de este tipo en la zona, con el aditamento de dichos cárcamos, que inició hace un mes atrás. Con imágenes y edición de Gustavo García, reportó para las Noticias TVP, Cecilia Barrón.